porque la condición antes la gente veía estos terrenos como malos porque eran inclinados estamos aquí arriba hola y el terreno comenzaba a bajar hasta allá y la gente decía no pues son malos los terrenos no sirven y lo que no y lo que decían que no y lo que y los otros aparte de decir que son malos decían no a el terreno lo que hay que hacer es aplanarlo y lo que nos decían era que vamos a coger terreno y vamos a aplanarlo y aplanarlo era así así una persona y así así y todo este material para afuera esa baja que tenemos y es un error porque en mover todo este material eso se va a convertir en muchísimos metros cúbicos que al final el dinero para quién para calderón no para ustedes porque yo estoy tratando de poner terrenos planos para facilitarme yo el trabajo y para justificar yo el dinero que voy a cobrar yo calderón por mover todos esos metros cúbicos de material que no debería de ser entonces cuando yo sé eso a ustedes que no son arquitectos la lógica le dice sí pero verdad y que hay que moverlo porque el edificio en mi mente tiene que ser así y como el edificio conceptualmente yo lo veo así pues entonces si hay que mover tuve este volumen de tierra y te lo pagan y yo me voy de viaje para dubai y ustedes lo que pasaban entonces qué es lo que debe de pasar ahora no en la medida que yo el movimiento de tierra este que está aquí yo bajo bajo el costo en la medida que yo bajo el costo pues entonces es más beneficioso para ustedes y bajar costos significa entender la forma de la tierra entender el estudio del suelo geotécnico y lleva a eso un proceso escalonado en donde yo adapto mi casa al terreno no el terreno a la casa entonces yo comiso a trabajar el terreno en pequeñas secciones en donde esas secciones el movimiento que tenemos de tirar son chiquitico esto y esos escalones es lo que me permiten entonces pasa de gata 100 en lo azul a yoga está uno en los rojos ahora tiene sentido entonces lo que va a pasar con mi casa es que va a ver que la sala está a este nivel la terraza a este nivel las habitaciones están a este nivel los estacionamientos la piscina y todos los espacios final que hago tienen una vista hacia el horizonte y en vez de hacer una casa plana como tradicionalmente lo vemos entonces una casa que se va adaptando a la forma irregular de mi terreno esto yo lo hago un proceso de cotas pero cada vez que pongo un muro aquí es un muro que me va también a servir de contención que significa la palabra contención que la tierra hace fuerza cuando llueve como el agua baja y esto fuerza la tierra yo te necesito tener muro de contención cada cierto distancia para que este muro me aguante el peso que va para acá y este muro me aguante el peso que va para allá y así vamos de manera que mi estructura es muy rígida lo apoyo de las fundaciones y ahí entonces pude lograr mi casa funciona por arriba y funciona por abajo y funciona con el precio en este tema de la renta no solamente en los medios debe ser tradicional yo voy a rentar porque yo me tengo que adaptar a la plataforma de bien bici plataforma de bien una plataforma de muchísimas otras que quizás tienen otro lapso de tiempo cuando llega el verano en canada como hacen los niños al tienen buscar un sitio y se llevan todos los niños por otro país me aprende español o aprende inglés será que yo estoy pensando en preparar mi vida lo suficientemente activa voy a tener un grupo de muchachos para que vengan a planear la cultura de aquí y allá no así antes lo hacía mucho european y se llamaba e iba para allá vaya para acá en el intercambio entonces yo tengo estructura para eso no quien está haciendo quien sabe con nadie será que yo entonces comienzo a tratar yo de no enfocarme en un mercado que es el 91 por ciento de san francisco si no me voy un mercado que el 9 por ciento más específico hoy por hoy las redes tan llenas de contenido el 1 por ciento del mundo es que hace ese contenido pero hay otros nosotros 99 por ciento somos lo que estamos viendo el contenido me doy cuenta la diferencia el 1 por ciento hace todo el contenido del mundo y el 99 lo que está viendo entonces cuando yo trato de hablarle a ello mucho demasiado porque cuando me voy aquí es muy fácil lo mismo que pasa con esto si yo me voy a temas específicos en la gente del bnb el dinero va para arriba si me voy a temas generales lo mismo siempre vacaciones voy para abajo porque cada vez este tema vacaciones va a crecer una gente de que tiene dos pesos vamos a que te lo envía porque lo más fácil el camino más cerca para yo decir si me retire y no es verdad esto es bien si funciona si tengo un mercado muy definido ahí me va muy bien pero si no tomo en cuenta ciertas cosas fallo fallo a nivel estructural fallo a nivel del geotécnico del suelo fallo a nivel de mercado fallo a nivel de gusto de tamaño de estrategia de color de forma y de dinero porque se va a perder al final de este todo eso me lleva a fallar el dinero nosotros hemos trabajado muchos años en eeuu y al final de todo este tiempo que hemos vivido vicky todos estos años de vida todos 20 años lo hemos cambiado por un ching de dinero se supone y lo que yo espero este ching de dinero tomás es que yo lo tengo que invertir en algo que me devuelva la vida que ya yo gaste no que me genere más problemas cuando tenemos una semana cualquier problema si no voy a hacer algo que valga la pena y que esté bien hecho mejor no hago nada porque supone que esto es para sembrar en algo que valga la pena un apartamento más grande que significa más dinero un apartamento más pequeño menos dinero entonces aquí no se trata de más grande más chiquito aquí se trata de que si voy a gastar 100 metros cuadrados o hago un apartamento de 100 metros cuadrados o hago lo mismo 100 dividido en 3 este y este cuesta lo mismo ok más o menos pero aquí tenemos la rentabilidad y aquí no entonces en una propuesta a b o c es decir bueno en el terreno caben 20 apartamentos o caben 8 o caben 6 cuál es el plan de vicky tomás calderón ni gente ni este ni este es entre 10 y queremos hacer 12 me entendieron entonces en función a 12 ya van a tener un presupuesto muy específico muy cerca realidad de lo que pueden hacer entonces en función a esto te pasan a la segunda etapa que vamos a hacer edificios de 12 apartamentos y vemos una dos tres opciones de edificios ya montados dentro del terreno todavía no punto un blog y vemos cómo van a ser su apartamento y vemos cómo va a ser locales comerciales y la cantidad de parqueo y el estudio técnico y todo ya listo hecho para de ahí pongan fecha y arrancamos control pero es como que por etapas porque lo que pasaba antes es que esto no no existía yo me paraba aquí así no hablaba nada todo aquí estamos hablando yo me quedaba callado le decíamos que quiere a no calderón que haremos 12 a 12 son tanto cuando comenzamos usted deposita y ustedes están con los dedos cruzados el edificio comenzaba a hacer comien a subir y toma decía pero es que eso no era lo que yo estaba pensando eso no es lo que yo quería pero ya hay que trabajar con lo que hay porque ya el tema está basado y hay quienes perdían eran ustedes ahora en etapa yo tomo mi concepto todo mi proyecto y se lo lleva a un amigo arquitecto en estados unidos mira lo que estoy inventando y busco una segunda opinión no de calderón un tercero no tiene que ver con aquí un tercero que no tiene ningún interés económico aquí y eso ustedes le da paz busco al otro amigo primo de ustedes que estaba construyendo mira lo que estoy haciendo y él con su experiencia que ya pasó que ya vivió y vio donde se cayó no se cayó así esto siento no y te van reuniendo opiniones de muchos y encuentran la paz y saben si es el camino conveniente o si tengo tomado y ahí ustedes toman entonces cuando diluyen el riesgo así pues muy probable que esto sea exitoso porque por lo menos de parte de ustedes no sea el fallo porque puedan ser difícil y bien otro kobe y ya pero como no tiene nada que ver con eso pero pueden controlar un kobe que puede si no se pone a pensar así ni voy a salir ahí porque me va a caer un avión encima no se puede no se puede hay cosas que si dependen uno a uno de mi discernimiento de mi escrutinio y hay otra que no pero verlo en familia ayuda también creo que se lo vea la cosa del apartamento no se puede hacer así mismo como te digo completo abierto y luego adentro dividir con chisra es así no dije que dame una pared esto que si yo quiero un día decir vamos a cambiar el estilo y tumba chisra y dejarlo abierto es exactamente así pero siempre hay un pero yo necesito saber bien se lo voy a poner aquí en la distribución concepto del tema vamos a tener el departamento ok digamos que sea un concepto apartamento 1 2 y 3 yo necesito que los muros que están en rojo que son el perímetro de un apartamento lo que me embarga en un apartamento lo que me vive uno se ha cambiado para que la privacidad se me dé ok para que yo ahora internamente los muros internos que no me dividen uno de otro ahí si yo me voy en los libros ahora es muy posible que el peso como tal no sea total transferido por el mudo rojo sino que el peso como tal depende el diseño de más sea transferido por una sola parte de la estructura eso va a depender del suelo y de muchas otras cosas pero para que me entiendan lo que quiero decirle con esto que en un futuro no quita que yo este muro rojo que de blog también lo pueda tumba y hace un pejado grande arriba en el piso de arriba porque este muro rojo aunque de blog vamos y que no me está cargando peso lo pongo porque me sale más barato para yo dividir un apartamento de otro por tema de sonido de ruido y también de psicología humana dominicana que no está acostumbrado allá la gente piensa que cuando ve que un chico lo divide un apartamento de otro dice que no hay privacidad me van a vivir nuevamente para otro lado entonces se siente no seguro entonces lo que le da seguridad esto para la mano el blog pone un clavo un candado que yo tengo casa porque todavía poco a poco la cultura va cambiando por eso lo pongo de blog pero no es que eso me está contando antes uno entendía como que todos los muros tenían una responsabilidad estructural obligado y no es así yo diseñamos edificios que no tienen una columna nada sino que la carga se divide dentro de los muros de otra forma tratando de que el diseño estructural me funciona a nivel comercial me funciona a nivel de seguridad pero también funciona en el tiempo que el factor que la dimensión en el tiempo es que mañana usted dice no vuelvo a pagar casa voy a con el último piso voy a abrir aquí aquí igual es un pejado para mi familia y para yo porque ya me cansé vengo para acá ya lo pueden hacer o mañana lo escaso en san francisco son los pejado con piscina y ahí yo digo se me va se me va se me van chao y hago un pejado con piscina que se conecte con la vida social que ya tenía tiene que ser lo suficientemente flexible de edificio para que se vuelva a readata al mercado